Nuestros amigos, gracias por estar una vez más con nosotros compartiendo en la Feria del Disco 40 años de pasión por la música. Y digo 40 años de pasión por la música porque sin lugar a dudas que acá se encuentran grandes artistas romanticones del recuerdo y grandes estrellas de todo nuestro continente americano. Quiero que recibamos con un fuerte y cariñoso aplauso al señor Raúl Chau Moreno, a don Johnny Albino, a los Diamantes del Sol y a don Lucho Oliva, quienes se encuentran en esta conferencia de prensa. Bueno, ellos van a realizar un concierto el próximo sábado 3 a las 21 horas en el Teatro Monumental. El empresario don Peter Veras, que está allá, ha sido el gestor de esta gran idea y de este gran concierto. Yo voy a dejar al señor Roberto Pueller, quien es jefe de prensa de esta importante empresa. Pero antes de que hable don Roberto, voy a dejar a la señora Marta González Marnich para que les dé la bienvenida a estas grandes figuras del espectáculo a la Feria del Disco. Muy de corazón quiero desearles la bienvenida a todos estos grandes artistas que tengo a mi lado. A mí me encantan los boleros, la música de ellos. Para que vean, tengo un cassette aquí de Raúl Sol Moreno, no hablemos de qué año es, pero es porque me gustaba muchísimo y lo tenía guardado en mi casa. Quiero agradecerle a ustedes que están acá, que han venido a cubrir este evento, porque realmente estos valores hay que destacarlos, pero ampliamente. Son parte de nosotros, o sea, forman parte de una generación quizá un poco más para atrás, pero es de la generación de ahora también, porque los boleros después de Luis Miguel están de última. Así que, felicitaciones a todos por estar aquí. Muchas gracias, señora Marta. Un aplauso fuerte, por favor, ella es la que cobija a los artistas acá en la Feria del Disco. Bueno, yo como jefe de prensa de la Sol y Call Star, quiero darle la bienvenida a todos los amigos de la prensa, saludar por ahí a algunos periodistas de la agencia EFE, la Orbe, Radio Colo Colo, Radio Sudamérica también está por ahí. También quiero saludar a todos los amigos que nos vienen a conocer. Hay alumnos de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica, y eso sí que me gustó, porque ellos van a ser testigos de este momento histórico en nuestro país, ante la presentación de estas grandes voces del romance de América de todos los tiempos. Eso me gustó mucho, y por eso lo estoy destacando, saludando a la señorita que es estudiante de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica. Así que yo creo que le damos un aplauso a ella para estimularla. Radio Yungay también está con nosotros. Y bueno, voy a presentar, ya conocen a las figuras, a Raúl Chau Moreno, un hombre que tiene una tremenda vitalidad. Le voy a contar como anécdota para que usted sepa en qué estado físico está. Llegó antes de ayer, a las 10 de la mañana, lo recibimos en el aeropuerto, y sin descansar ni un momento, con Raúl estuvimos 15 horas haciendo radio, ininterrumpidamente, hasta las 3 y media de la mañana. Hecho que se volvió a repetir anoche. Es decir, está demostrando y está derrochando energía, cantando, como decimos en buen chileno, a capela. Contando chistes, porque es una de las facetas que no le conocíamos a Raúl, y tampoco a Johnny Albino, que estamos compartiendo hoy día desde su barrio anoche a nuestro país. Quiero saludarles a Johnny Albino, Raúl Chau Moreno, las ex grandes primeras voces del trío Los Panchos, figuras vigentes en Estados Unidos como ninguna otra parte. Y si triunfan en Estados Unidos, están triunfando acá. También a nuestro hombre que canta los lindos balsecitos peruanos, Lucho Oliva. A los maestros de los diamantes del sol. Le voy a presentar a Carlos Lillo, que está ahí. Acá. Ahí, me lo corrieron. ¿Por qué me cambiaron ustedes? Ya. A Don Luis Montanare, ahí. Y a mi lado, Leonel Mesa. Gracias. Quiero... ¿Cómo? Muy buena primera guitarra. Correcto. Vamos, antes que hagan preguntas. ¿Sí? No vendo el corazón. No vendo el corazón. Lo acompañó Leonel. Correcto. Entonces, vamos a... Antes de darle la palabra para que puedan interrogar a los señores periodistas de los medios de comunicación, vamos a permitirle que salude a Don Johnny Albino. ¿Qué tal? Buenos días. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Doña Marta, a la Feria del Disco. Que veo que está muy, pero muy bien surtido esto aquí. Y realmente nunca había visto un establecimiento tan bien surtido como este. Me ha causado una sorpresa muy agradable. Porque las tiendas de los discos, los periodistas, los estudiantes de periodismo y los artistas, todos estamos relacionados en común. Porque sin ellos no podemos vivir nosotros. Y ellos sin nosotros no podemos vivir tampoco. Y ellas tampoco. Exacto. Así es. Así que quiero saludar a todo el público chileno. Mi nombre es Michael Jackson. Mi nombre es Johnny Albino. Es integrante del trío Los Panchos por 11 años. He dejado un historial de canciones de recuerdo que viven en los corazones del público amante de la música popular. Y realmente me da mucho gusto estar aquí en Chile, en una gira que tenemos en toda la República de Chile, auspiciada por el sueldo del señor Peter Vera, que nos paga. Y quiero decirles que vengo con mucho entusiasmo para compartir con el público ustedes que nos brindan su aplauso, que es el que nos estimula para seguir adelante en nuestra carrera artística. Sin el público, con ese aplauso que nos dan, estamos perdidos. Y nosotros pues correspondemos con mucho cariño, así ese aplauso y ese cariño con nuestras canciones. Así que vayan por allá por el Teatro Monumental en mayo 3. Allí para nosotros cantarle y ustedes recibir el recuerdo de ese romance tan bonito de estas canciones de Raúl Shomoreno y de un servicio de ustedes. Y todos los demás artistas, Sonia la única que va a estar allí también. Así que pasen por allá y después pasan por aquí por la Feria del Disco a comprar su CD. Porque dicen que por cada disco que ustedes compren están cooperando a beneficio de los niños pobres, que soy yo. Muchas gracias, Johnny Albino. Vamos a saludar entonces a la otra ilustre visita, con quien ya nos hemos hecho bastante amigos, compartiendo casi de las 24 horas al día, 21, 22 horas más o menos, ¿no? Incluso compartimos hasta los goles en que ganó Bambanza Morano 5-0 a los... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúlito? Encantado. Para mí es un gran placer estar nuevamente acá en este Chile querido donde yo me inicié el año 18... ¿1952? ¿La época de Bolívar? 1952 con el trío Los Panchos, igual que Johnny Albino. Y quiero saludar pues a Martita, esta gran promotora de esta gran tienda, como dijo Johnny, que yo muy pocas veces he visto una tienda tan bien surtida, ¿no? Y la verdad que esto es un apoyo para todos nosotros los artistas, porque ellos se encargan de hacernos conocer, y qué más, felicidad, de estar con todos, compartir y venir a esta función de gala. Nosotros venimos casi de Nueva York, él viene de Nueva York, yo vengo de Washington, donde vivo peritoriamente. ¿Qué le puedo decir? Gracias Chile, gracias a ustedes, a todos los chilenos, por habernos brindado su aplauso. Yo por mí, por todos los artistas que estamos juntos, Sonia, acá está mi amigo, Luchito Oliva Aceite, y... Es el que te cae bien a ti, es el que te cae bien a ti. Y Marco Aurelio, que no ha venido porque está firmado todo vos allá en la Alamea. Está firmado todo en la policía. Ay, qué bien. Gracias, Raúl, Chao, Moreno. Los esperamos, entonces. Que va a estar también... Obviamente todo lo que están aquí, lo que faltan, Carmen Maureira, está faltando que llegue, Sonia se ha disculpado, está con una fonía terrible, así que tenemos que cuidarla porque tiene que estar al 100% para el primero y el tres. Ya le vamos a hablar de fechas. Ahora vamos a saludar a otro grande, con una gran trayectoria, y los balcacitos peruanos de Lucho Oliva, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos, amigos de esta famosa tienda de mi gran amiga Martita? Ya se ha dicho todo respecto al local, que nos favorece siempre a nosotros, a los artistas chilenos y a los artistas internacionales. Es un placer saludar a todos ustedes y a mis amigos, Raúl Chumoreno, y un albino que le grabó una bonita melodía, una bonita canción a Martita, a los diamantes del sol, a Leonel Mesa que comenzó conmigo tocando la guitarra. Lo raté harto para que prendiera, pero aprendió. Claro, aprendió. Todavía está aprendiendo. Y agradezco a todos ustedes la gentileza que tienen con estos humildes artistas de la canción popular. Artista romántico de todos los tiempos. Gracias. Muchas gracias, Lucho Oliva. Ahora vamos a saludar a Marco Aurelio, que viene llegando. Bienvenido a Leonel Mesa, director de los diamantes del sol. Feliz de estar aquí entre estrellas que nosotros admiramos y que tomamos como modelo, porque ellos ya eran unas grandes figuras cuando nosotros comenzábamos. Sinceramente, el señor John Albino, el señor Chumoreno, como nuestro querido amigo Lucho Oliva, han sido las instituciones musicales por las que nosotros nos hemos inspirado. Somos provincianos y allá por nuestra tierra, hace muchos años que ellos son una catedral del cantar romántico, como creo que son en todo el continente. Para los diamantes del sol, para el mío en lo particular, es un honor compartir este espectáculo. Compartir con ellos, aunque sea por un par de días. Que Dios los bendiga por todo lo que han hecho. Gracias. Que nos han dejado algo muy lindo en nuestra alma, en nuestro corazón, de todo el continente. Querido Lucho Oliva, quiero contar a tus palabras algo muy bonito. Todos nosotros queremos agradecer a la Embajada de Bolivia que está auspiciando este programa. Muchas gracias por esa benevolencia, por habernos ayudado. Y acuérdense que somos pobrecitos, como dice él. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Bueno, antes de pasar a saludar a Marco Aurelio, quiero hacer una acotación con respecto a Raúl, que es digno de destacarlo en los medios de comunicación, sobre todo en las agencias de noticias también que están acá. Raúl Chau Moreno es uno de los pocos hombres que no son soldados, héroes de guerra, y que ha recibido un gran premio por su gobierno boliviano. Ha sido instituido un sello postal que está circulando ya en todo el mundo con la imagen, con el rostro de Raúl Chau Moreno. No, es que acá en Chile no. Lo mandaron por mar. Marquito Aurelio, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Hola, un micrófono. Un micrófono para partir de la palabra. Gracias. Compra, está. Bueno, para mí es gratísimo estar acá a ver a un gran amigo después de muchos años, no digo cuántos, Raúl Chau Moreno. Un muy buen colega, muy buen compañero. Cuando éramos lolo todavía, ¿te acuerdas? Sí, exacto. ¿Cuándo han dejado de ser lolo? Nunca hemos dejado de ser lolo. Lolo Saurio, pero igual, no sé. Bueno, compartir acá con el señor Johnny Albino, toda una entidad también musical, romántica, Lucho Oliva, Los Diamantes del Sol. Bueno, digo que acá está lo más granado, se puede decir, de América en cuanto al género romántico. Y estoy muy feliz de compartir escenario una vez más con Raúl Chau Moreno, Los Diamantes, Lucho Oliva, y por primera vez con Johnny Albino. Muchas gracias, Marco Aurelio. Bien, fíjense que antes de pasar a las preguntas de ustedes, amigos, le damos un aplauso fuerte a nuestros invitados estelares para este gran encuentro, el primer encuentro internacional con los grandes románticos de América. Antes de pasar a las preguntas de los señores periodistas y los representantes de las radios, quiero saludar a las lolas, porque aquí no está Luis Miguel, y están con mucha atención tomando fotografía las lolas, las colegialas de nuestro país, que están por ahí. Qué bonito eso, ver a tantas chicas jóvenes que son el futuro de este país, viendo a estos grandes hombres, estos próceres de la música romántica. Un aplauso por ustedes, chiquilla, por favor. Por favor, vamos a dejar entonces la palabra a los señores que quieran interrogar a nuestros cantantes. Don Raúl, los felicito por su estado físico, espero que el sábado no se haya quedado dormido, si después de datos de ejercicio. Veo que sigue teniendo el buen timbre de voz, y sé que sigue esa vena autoral. Quisiera saber cuándo va a ingresar nuevamente a un estudio de grabación para hacer nuevos discos. Bueno, precisamente yo vengo con Peter Vera para grabar un nuevo D.C. Sí, aquí en Chile, disco compacto. Acá en Chile se llama disco compacto, ¿no? Somos la feria del disco. Y pues, tenemos mucha fe, mucho amor para hacer un nuevo éxito, como Cuando tú me quieras, que es una canción mía, y sabrás que te quiero de Teddy Fregoso. Solamente con dos canciones se puede alcanzar nuevamente el cariño de todo el público de América, especialmente de Chile, como dije anteriormente, donde yo me inicié. Y pues, actualmente estoy componiendo. John Albino me va a grabar dos temas. Muchas gracias, hermano. Y yo te grabé dos temas. Ya me grabé dos temas. Y ahora me va a grabar dos temas más. Muchas gracias en nombre de mis hijos. Lo grabé para mi sello, no va a cobrar regalías. No, que te va a cobrar. Nunca más. Nunca más es un bolero muy bonito. Sí. Nunca más. Dígame. Se me borró la película. Gracias. Radio Yungay les pregunta, ¿qué significa para usted estar nuevamente en esta patria y juntarse para este magno recital en Teatro Monumental? Bueno, para nosotros es lo máximo. Porque es uno de los países de América más querendón que quieren al artista. Hay la gente que es cariñosa. Entonces, cuando venimos a Chile, sentimos el calor que nace de todos ustedes. Y eso lo puede decir cualquier chileno que me conoce a mí. Cuando vinimos acá con los peregrinos, cómo nos trataron, Dios mío. Y ahí está Landy, ¿no? Jorge Landy, gran compañero. Como dicen en México, este, carnal mío. Y lo mismo podrá decir este Johnny Albino, ¿no? Eso es todo. Bueno, yo quiero decir que Chile es un país amante del romance, de la música romántica. Siempre en la música romántica el bolero nunca morirá. El bolero siempre seguirá. Porque salen ritmos nuevos como la salsa, y que el merengue, y que lo otro, el mambo, el cha-cha. Pero el bolero nunca morirá porque es que lleva un mensaje romántico. Es la música que llega al corazón, que conquista a la mujer para que sigan los matrimonios. Porque si las mujeres estamos perdidos, si no hubiese mujeres en este mundo, que fuéramos toditos hombres, imagínese mundo, qué mundo triste sería. Hombre con hombre, imagínese yo pidiendo un beso a Raúl Schoen. ¡Mi Dios quiero! No, no se mira, mi Dios lo quiera. Entonces tiene que existir el romance. Por eso existen las canciones, existen los compositores. Sin los compositores, nosotros estamos perdidos, los artistas. Tiene que haber compositores, por eso siempre el compositor es el que nos brinda el material que nosotros propagamos y llevamos al corazón, al público, la música popular. Es una relación entre una cosa y la otra. Fíjense, como digo yo, este establecimiento de discos, sin este establecimiento nosotros estamos perdidos porque no se venden los discos. Y es una cosa que está relacionada, lo mismo el periodista, lo mismo el locutor de la radio y llegando hasta el fin es el público que nos aplaude. Entonces digo yo, estos países sudamericanos como Chile que ha dado tantos artistas como los hermanos Silva, Lucho Gatica, Antonio Prieto, Lucho aquí, el trío Los Diamantes de Chile y Sonia, la única. Marco Aurelio. Bueno, son artistas que han trascendido por el mundo entero a través del extranjero, se conocen y nosotros hemos compartido con ellos. A mí me ha dado mucho gusto haber trabajado con los hermanos Silva, con Lucho Gatica, con Sonia, con Monabel, que trabajó en México conmigo. Y realmente es una maravilla. El bolero tiene que existir y los compositores también. Así que no se olviden el próximo 3 de mayo el Teatro Monumental. Vayan por allí, que Dios bendiga a Chile. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Buenas tardes, chiquillos. Y Eduardo, Radio Sudamérica. Yo quisiera consultarles en cuanto al público. Ustedes, tanto los nuestros como los que están de visita, conocen mucho al público chileno. Pero díganme ustedes, ¿cuál es el público que creen que es más fiel? ¿El de la región metropolitana, Santiago, o el de provincia, donde también les va a tocar actuar? ¿Yo puedo responder? ¿Para todos? Bueno, yo digo que el público de la provincia y el público de Santiago es lo mismo. Quieren tanto la música romántica como acá, o como en la provincia, en la cuarta, quinta región, como dice usted. Eso, ¿y tú qué dices? Bueno, yo diría que la música popular, el bolero, después que lleva un mensaje bonito, un mensaje de cariño, un mensaje de pureza, entra en el corazón de todo el público. Lo único de provincia que de la capital de acá, de la ciudad. Por eso, cuando uno canta una canción y la escoge, ese repertorio, busca esa canción, tiene que estudiarla bien, que lleve un mensaje de cariño, un mensaje romántico, un mensaje que no ofenda a la mujer. Porque yo siempre he estado en contra de las canciones que son de reproche a la mujer, que insulta a la mujer. Esas canciones no van conmigo. Las canciones tienen que ser románticas para conquistar, para la mujer, que es la que absorbe ese mensaje bonito de romance, de cariño, de las canciones. Todas las canciones que son de reproche y de insulto, yo no las grabo, no van conmigo. Ni yo, menos yo. Así que le aconsejo a todos los artistas, muchachos jóvenes, que surgen, que sean estudiosos, que sepan escoger su repertorio, que sepan llevarse bien con el público, dedicados a su profesión, estudiosos. Y sobre todo, aléjense de las drogas. Los muchachos jóvenes, quédense en la escuela. Quédense en la escuela, estudien. Y si les gusta la música, sea estudioso con su deseo de ser un gran artista en el futuro. Sea estudioso, sea respetuoso con el público, sea respetuoso con sus compañeros, con sus amigos, con la farándula, con los hombres que están ligados al negocio suyo, como doña Martín. Gracias, doña Martín. Así que, lo dejo, un leúl, para que Raúl le lleve un mensaje también. Bueno, el mensaje mío es decirle que estamos muy contentos, muy contentos, como ya lo dijimos. Vamos a hacer un espectáculo digno del público chileno. Va a haber muchas canciones, va a haber chistes, porque la gente no solamente va a escuchar, quiere reírse un poquito. Yo le contaría un chiste, pero ya no vale porque si no, ya no festejaría en el teatro lo mismo, ¿no? Yo le conté a ellos los chistes que traigo de México, de Estados Unidos. Es un chiste barro. Oye, Raúl, un adelanto. Dicen que la risa es la válvula de escape de todos los males que nos agobian. Por eso, cuando la gente ríe, se olvida de todos los males que le agobian y se siente feliz. Por eso nosotros siempre le hacemos su chistecito, para que ustedes se rían también, porque la risa es muy bonita. Las personas que siempre están serias, así como una cara de piedra, hay que reírse y ser simpático como yo. Hay un muchacho muy simpático como tú que se llamaba El Zorro, muy cortito. Llega El Zorro al pueblo y el gallego le dice, el español le dice, oh, ¿qué? El Zorro. Da la vuelta El Zorro y en la capa tiene una seta. El gallego dice, oh, Superman. ¡Ah! ¡Ay, qué bien! Y así son yo los cuentos. Bueno, para Sudamérica, una de las radios más antiguas del país, es un privilegio haber podido estar presente junto a las estrellas que en este momento nos acompañan. Muchas veces uno a través del micrófono conoce a los artistas solamente de nombre o por la carátula, pero reunirse con ellos, sentir ese afecto, tenerlos tan cerca y yo creo que será la primera y última vez reunir aquí a Raúl Cho, a Johnny Albino, Luz Oliva, Marco Aurelio, los Diamantes del Sol. Cuesta mucho. Tenerlos en este momento es muy grato. Se han hecho todas las preguntas, no queda nada más que preguntar yo creo. Lo único, les agradezco en nombre de todos los auditores que en día a día se recrea escuchando esos temas que fueron algún día éxito y que gracias al Compact se están nuevamente reeditando y pueden estar en muchos hogares. No me queda otra cosa que brindarles un aplauso. Nada más. Muchas gracias. Otra consulta. Muy bien, yo pienso que ya está todo dicho. Roberto, ¿quiere acotar algo? Sí, bueno, le queremos contar a los amigos de la prensa, parece que están todos medios idos ante la presencia de nuestras estrellas, que nosotros vamos a presentar este show el día sábado 3 de mayo como está dicho en el Teatro Monumental a pesar que a la gente le gusta que le digan caos bolicanos. Ya hay muchos recuerdos y ese es la molesta de buena suerte para los artistas. También contarles que mañana primero estamos con estos artistas en Valparaíso el día 9 de mayo estamos en Coquimbo el 10 en Antofagasta y el 11 en la ciudad de Iquique. Tenemos mucho de qué recordar con los Johnny Albino con Raúl Chumoreno con los artistas que nos van a acompañar en esta gira. Yo creo que hay algo positivo que sacar de esta avenida de estos artistas porque por ahí se comparaba los boleros de Luis Miguel y los de Raúl Chumoreno y Johnny Albino canta bien es joven la conclusión le falta interpretar le falta madurez y eso lo lleva a interpretar después. Dentro de los estilos está bien lo mismo que pasa con Julio Iglesias él canta a los Julio Iglesias tango a los argentinos no le gusta pero aquí hay una situación muy importante que se ha generado con la venida de estos dos astros del bolero de todos los tiempos es el interés que ha demostrado la juventud lo tenemos aquí ayer estuvimos grabando en la televisión y las chicas a todos querían ser el coro de Raúl Chumoreno en esa presentación en televisión ayer ¿es así o no Raúl? pero yo tengo miedo porque tengo miedo de enamorarme a mi edad pues ya ha caído a mi edad ¿qué hago? el otro día perseguí a una niña entre sueños ¿no? entre sueños la perseguí la niña tenía 20 años la agarré ¿para qué? ¿de qué? no se acordaba no se acordaba ¿para qué? bien por último queremos recordarle a los amigos que tienen la misión de comunicar de que las entradas están a la venta obviamente en los locales de la Feria del Disco acá mismo en Plaza Oeste y en Plaza Vespucio los valores son 6.000 3.000 y 2.000 pesos bastante módico y la misión es aprovechar esta gran oportunidad teniendo estos hombres que son monstruos del bolero y me lo pueden mentir si no es así la señora Marta así es